¿Qué es lo que se puede hacer? Me tocaremos la otra mitad y le podemos también hacer las espinas, así que hemos sabido. Bueno, este siguiente paso parece un poco nervioso, pero no hay un descanso que tenéis. Vamos a ver que es lo que se puede hacer con todo lo expresión. ¡Uy!